Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura. Esta vez vamos a leer el capítulo número 12 de Niño con pijama de rayas. En la pantalla voy a compartir ya el episodio del libro. Vale. Sí, voy a empezar ya a compartir a ver si me sale la ventana. Bueno, se ve ya. Sí, se ve ya en mi escritorio. Sí, sí, sí. Empieza, Antonio. Mira, mira. Un poco más. Espera que voy a... Espera que se estaba uniendo un club. A ver, Jaka Garati de País Vasco. Por favor, desactivadme. Por más de lectura de los micrófonos, porque si no, no se escucha. Bien. Es una locura. Porque si no, se escucha mucho ruido. Antonio, empieza tú. Venga. Sí, empieza aquí. La cosa de Benin era que Bruno había viniendo ese año. Allí todavía encontraba sitio. que no... Esto, Antonio, no es esto. Es lo que estoy yo compartiendo pantalla con mi ordenador. Es la página 83. Donde pone el tiempo pasaba. Vale, 83. Sí. Espera, a ver. Espera, António, grabó que... Espera, un momento. ¡Ay, mi Jesús! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya está, António. Sí, empieza, António. Espera, António. Hola. El tiempo pasaba todo. Se daba cuenta de que se muría por volverme a mí. Empezaba a condenarse... ¡Ay, mira! Ya está, António. Ya está, António. Ya está, António. Sí, sí. Que hablaba toda la tarde. Cuando terminaba la clase, Bruno daba un pasillo. Hola. Hola, ¿cómo? Hola, precioso. Dante. Sí. Por favor, desactiva lo demás, porque si no, no se escucha nada. Antonio, continúa leyendo. Vale, 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 Antonio. Perro. Oh, amigo. Perro. Perro. Ahora volví a la casa. Bueno, Alison, te toca a ti. Alison. Alison, te toca a ti. Ahora. Alison, ¿estás ahí? Oh, mi war, os toca a vosotros. Oh, mi war, os toca a vosotros. A ver, ¿qué tal? No lo veo yo. Oh, mi war, os toca a vosotros. Toledo. ¿Dónde andamos aquí? Estoy compartiendo pantalla. Por el ordenador. Sí, pero ¿por dónde andamos, Antonio? Por el ordenador. Ah, me ha salido. ¿Dónde andamos aquí? No, a ver, no, a ver. No, a ver, no, a ver, no, a ver. No oigo, no oigo. Yo me estoy quieta. Espera, que desactive los micrófonos de lo demás. Es que el señor no se oye y por eso me pierdo. Por favor, desactivá los micrófonos, porque si no se escucha nada. ¿Por arriba? Una tarde. Sí, ¿dónde pone una tarde? Una tarde, mientras Bruno cogía comida de la nevera para Samuel, María entró y vio lo que estaba haciendo. Hola, me has asustado. No te he oído llegar, digo Bruno, intentando disimular. ¿Ya has comido? No. ¿Te has quedado con hambre? Preguntó María, sonriendo. Un poco, voy a dar un paseo y he pensado que a lo mejor me entra hambre por el camino, dijo Bruno. Antes de que Bruno se fuera, vio que en la mesa había patatas y zanahoria y se acordó de Pavel, el señor que se encargaba de traer la hortaliza a casa, cocinarla y servila en la mesa. Entonces Bruno decidió hacerle una pregunta a María. Bueno, María. Ahora, 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 Aspaleza. Aspaleza, Galicia, os toca a vosotros. Adelante. Vale, si queremos la vista. Sí. Bueno, Antonio, ¿puedes ampliar un poco más? Es página 84, donde pone María. Sí, sí. María, pues, María, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué no se lo dices tanto? ¿Por qué no se lo digas a nadie? Digo Bruno. De acuerdo, ¿qué quiere saber? Le respondió María. Uno se sabe a ver el hombre que no está en las hortalizas a casa, es el otro mundo. Sí que lo conozco. He hablado muchas veces con él. ¿Qué quiere saber de él? Le respondió María. Mira, el día que me caí del colegio de Columpio, Pavel me culó. Él me contó, me contó que no era camarero, que era médico. Digo Bruno. Sí, es cierto. Pavel ya era médico, que antes lo era. Antes de venir aquí, le dijo María. Ahora, os toca Jaca Gárate. Jaca Gárate, de País Vasco, os toca a vosotros leer. Tampoco. No lo entiendo. No lo entiendo. Os contesto Bruno. María explicó a Bruno lo que había de Pavel. Pavel y le pidió que no contara nada. Bruno siguió... Modo Bluetooth. Modo Bluetooth. Sí. Bruno siguió con sus planes y se fue a empezar a pasear hasta la alambrada. Bruno llegó tarde, pero Samway lo estaba esperando, sentado en el salón, en el suelo. Perdón, 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 el retraso. Estaba hablando con María. Con Bruno. Mientras le daba comida. Comida. Alison, ¿estás ahí? ¿Dónde está? Alison, te toca a ti. ¿Estás ahí, Alison? Activa el micrófono para poder participar. Si estás ahí, Alison, no está Alison. Entonces le toca a Jesús, Javier, te toca a ti. Tienes que activar el micrófono para poder hablar. Sí, yo, te toca a ti. ¿Quién es María? Preguntó Samuel. Mientras se comía los alimentos que había llevado Bruno. Es nuestra criada que estaba hablando de Pavel. Corta las patatas y nos sirve la cena. Me parece que Pavel vive en su lado de la alambrada, dijo Bruno. En mi lado, producto Samuel, sorprendido. Si lo conoces, es muy mayor y tiene una chaqueta blanca. Que se pone cuando nos sirve la cena. Seguro que lo has visto, le dijo Bruno. No lo conozco, dijo Samuel. Ahora os toca, ahora te toca a ti. A ver, ¿a quién le toca ahora? Me toca a ver a Aspadeza. Aspadeza os toca a vosotros. Vale, sigue hablando. Aspadeza, te toca, os toca leerlo. Es donde, pero el que digo se llama... ¿Puedes ampliar un poco, Antonio? Sí. Se ve bien ahora, Aspadeza. Así, gracias. ¡No, te toca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En Suiza. Lo último que supe de él fue que daba clase en la Universidad de Berna. Contestó Cruel. Es curioso que se haya marchado de su patria. Dijo padre. Mi padre y yo no estamos muy unidos. La verdad es que llevamos años sin hablarnos. Explicó Rotter. Y que razón dio para marcharse de Alemania en su momento de mayor gloria y de mayor necesidad, a todos nos corresponde contribuir al renacer nacional. Estaba enfermo y necesitaba cambiar de aire o tener algún motivo concreto para abandonar nuestra patria. Preguntó el padre. Ahora, Maricruz, os toca a ti. Maricruz, los despadezas no tenemos que despedir, que no se ven el transporte. Muchas gracias. Hasta la próxima, despadezas. Te toca a ti, Maricruz. Me tengo que no lo sé, comandante. Esa tendría que preguntárselo a él. ¿Quién puede tener poder? No creo que sea fácil porque está muy lejos. Pero quizás sea eso. Quizás estaba enfermo. Quizás tenía dispercancía. Comentó el padre. Dispercancía, comandante. Preguntó con él. Sí, dispercancía con la política del gobierno. De vez en cuando se unen casos parecidos. Personas externas, tornados, algunos de ellos que no de otros. Probable, también supongo que hablan informados a sus superiores de las opiniones de su padre. ¿Verdad? Que les te ponen tu otro padre. Ahora te toca, Juan. Juan, te toca. Juan, te toca. Activa el micrófono. Juan. No, 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 no. No, 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 no. Juan, te toca. Juan, te toca. Juan. Juan, te toca a ti. Juan. Juan, te toca a ti, o Jesús. Jesús, Javier, te toca. Activa el micrófono. Lo he activado. Sí, es donde pone el joven. Página 89. El joven. Ahí. El joven teniente abrió la boca y tragó, aunque no tenía nada que tragar. Estaba nervioso. No importa, vamos a dejar el tema aquí. Quizá no sea un tema de conversación adecuado para la mesa. Ya hablaremos de eso en otro momento, dijo el padre. Bruno los miró a uno y otro. Divertido a la vez, asustado por el ambiente que había en la sala. Me encantaría ir a Suiza, dijo Grete. Tras un largo silencio. Come Grete, dijo madre. Pero sí, solo digo que come. Repitió madre que iba a decir algo más, aunque la interrumpió padre. Llamado a Pavel otra vez. Que finaliza leyéndose párrafo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa esta noche, Pavel? Es la cuarta vez que tengo que pedirte más vino. Pregunto madre, mientras Pavel descorchaba otra botella de vino. Bien. Ahora te toca, Paqui. Paqui. Pavel no contestó. Llegué una copa de padre, pero cuando fue a llevar al teniente Gordes y le desvaló la botella y cayó dos partes del vino sobre los pantalones de Corle. El teniente Corle se puso curioso con Pavel y nadie. Ni Grete, ni madre, ni tía padre hicieron nada para evitar que Corle castigara a Pavel. A Burrino se trataron las lágrimas. Más tarde cuando el niño se fue de la cama pensó en todo lo que había pasado durante la semana. No sé nada. 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 ¿Qué estáis haciendo ahora? Que te estoy viendo el rompe, ¿ah? Sí. ¡Oh! ¡Eh! Paqui, déjame un párrafo. ¿Qué, Pedro? Dime. ¿Cómo le ponen más tarde? Sí. Paqui. Paqui. ¡Eh, paqui! ¡Eh, paqui! ¡Eh, paqui ya! Le ponen el párrafo. ¿Antonio? Sí. ¿Me toca Antonio? No le ponen más tarde. Eh, paqui. El último párrafo. ¡Eh, paqui ya! 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 Bueno, ya hemos leído este capítulo y voy a dejar ya de compartir pantalla y os voy a hacer preguntas sobre este libro que hemos leído. Paqui, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? A mí me parece bien. ¿Qué cosa te ha llamado más la atención de este capítulo? Lo de... ¿Qué tipo de gente que se ha dado de vino? Antonio, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? A mí me ha dado 52. Eh, ¿qué parte te ha llamado más la atención de este capítulo? O... No, 52. Eh, eh... Eh, Omiguar, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Eh... Omiguar, podéis activar el micrófono. ¡Ah! Cuando dice Bruno que le aburre la historia. Eh... Juan Ramón, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Hueca, gárate. Hueca, cagárate. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Hueca, cagárate. Se ve más asombrado el teniente coronel. Y luego la madre Bruna, que se queda asombrada con... 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 Con el... No tenía relación con su padre, el teniente coronel. Ahora, Jesús, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Jesús Javier Activa el micrófono Pues muy bien, muy bien, interesante Juan, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Juan, de Mairena Juan, ¿no está? ¿Qué tal te ha parecido Maricruz este capítulo? Muy bien, ¿qué parte te ha llamado más la atención? La sentimiento David, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? David Berbés, de La Rioja David, ¿qué parte te ha llamado más la atención? El capítulo 88 Bueno, esas son las preguntas que os hemos hecho del libro del Club de Lectura Ahora os voy a decir la próxima fecha del Club de Lectura La próxima fecha es el... Antonio, una pregunta ¿Qué libro vamos a leer? El niño con pijama rayas, el próximo capítulo Ah, ¿todavía no lo hemos acabado? Todavía no, todavía quedan unos cuantos episodios Ah, vale, vale Sí, vamos a leer el capítulo 13 ¿Qué íbamos a elegir el siguiente libro? No, todavía no, cuando acabemos de leer este libro ¿Qué fecha, Antonio? Sí ¿Qué fecha es? ¿Qué día es? Es el próximo... El migrío Es el día 16 ¿16? De junio ¿De junio? Sí Sí Y vamos a leer el capítulo 13 del libro de pijama de rayas Perfecto, gracias Sí, el día 13 de junio, el día 16 de junio a las 4 de la tarde, capítulo 13 Vale Vale Sí No, no vemos, no vemos, no vemos el próximo, ese día El día 16, has dicho Sí El día 16 De junio, ¿no? Sí Vale Vale, nos vemos Hasta luego, chavales Bueno Chao Chao, chao Chao